¡Suscríbete al canal! 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 que primero You just hacen la cámara y el lui El uno tiene las teléfono y otras rę cosas y Identificación que ocurriera por cierto de la cámara que más más foto Ando ponlo sobre la cámara Tanto es que el cámara es una cámara y luz con los diiros yung ceiling yun so yun yung foto ng isa rin yun yun lang yung advantage diyan so for starter family agora mas asingir budget na gusto yun talang magstart yun talang way sa kanyang bahay pwede yung magstart dito so yun yung ito yung husa atyay yung upstairs gunitan dito Si quieres ver la casa como este, o quieres ver esta casa, o en mi descripción, 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 o en mi Facebook, o en otros social media channels, para que pueden comunicar, comentarles, yung real estate tips, para real estate concern, abajo en la bahay. So guys, so tatapos yun itong repaying our house tour nito, so thank you very much, and see you to the next house tour, and if you like to subscribe, and if you press the bell button, para maglohan nga. Maraming salamat, and see you to the next house tour. Bye guys! Thank you so much for watching, see you again on my next video.